Con la realización de una lección, nosotros hemos desempeñado este maquete porque esta maqueta tiene un mecanismo que tiene un tipo de estructura, de configuración de la parte de la gráfica a través de la gráfica de aquí, nosotros vamos a ver el lección de la parte de la gráfica es como el mecanismo se mueve de un lado para otro es decir, el mecanismo se mueve de un lado para otro es decir, el mecanismo se mueve de un lado para otro va a ser un concepto muy límite y vuelve a aplicar nuestra naranja y eso va a seguir muy bien, muy fuerte ok, si mecanismo se mueve de un lado para otro, de un lado para acá al final de eso, de lo que provoca esto es que la elixia es una fórmula específica que a fin de cuentas pertenece a lo que se llama cónica pero la cónica no solamente esta este tipo de elixio que parece un óvalo sino que también esta lo que es un cíclico, esta lo que es una parábola, esta lo que es un supérbole y el elixio en el caso de la elixia, dos cosas que te voy a explicar ahora es acerca de las ecuaciones que me voy a contar con la elixia hay dos ecuaciones, la ecuación central y la ecuación paramétrica y esa es una metrica, aunque suene en chines es x-h² c2 x e del alqu較 v entonces yo creo esto, lo que se usa por la ecuación paramétrica es poder llevarla con una ecuación general esa ecuación general va a ser igualoda a cero Lo importante es que este es que nosotros mismos tocamos como una maqueta. Acá nosotros queríamos un poco más de un tipo de conciencia de poder desplazar los delitos. Sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de ocupatota. Hemos aplicado tres tipos de elitos a lo largo de la cortada. Para que nos damos cuenta, todas las delitos se deben promover también. Muy bien, muy bien. Muchas gracias a todos. ¡Tope! Es el que me acaba de creeper. Eso es cuando erate y esco оramar así. ¿Quieres hablar bien fuerte porque no se escucha acá? Gracias.